Turuturutu Buáuuu Y aquí está Luquito Está muy lindo Está muy lindo Está muy lindo Está muy lindo Está muy muy kawaii Vamos a ver si te estás a kawaii 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Ya! Por favor Este es el mejor día de toda mi vida Vamos a tener la presentación de nuestra amiga Así que vamos a recibirla como fuerte ¡Saldado por favor! ¿Qué? ¡Quién me dio! ¿Sabes cuál tiene ganancia? Cuidado eso, va a acaricir a también porque si sale ¡Tacaste todo! Si sale entonces tenemos algo más de que desde hace un trato más reclado para que todos ellos estén concierto y los llevamos en las paletas y los llevamos que vamos a hacer puli 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 shaka 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 moi 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 yan miam yan miam wow 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 pin tío pin pin waku 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 la vez muay wuuu ¡Ware, uare! ¡Adiós! Para todas las presentaciones Es un día especial ¡Qué chido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es un día especial ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Doki-doki-doki flavors ¡Suscríbete al canal! ¡Hayie! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!